Yo por eso estoy metido en el campo, en todas partes, para ayudarlos a que produzcan. Pero no solamente para que produzcan, sino para que ganen dinero. Para que se conviertan en clase media en la República Dominicana. Yo lo que quiero es que tenga dinero, que pueda gastar y que pueda comprar. Porque cuando la gente puede comprar y puede consumir, entonces el país se dispara. Gracias por ver el video.